Las autoridades de la Fiscalía de Justicia establecieron que la bebita encontrada sin vida en pesquería tenía entre 38 y 40 semanas de gestación, por lo que alcanzó a nacer, pero hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. Una fuente policíaca detalló que la niña tenía el peso y talla propias de un recién nacido, pero no se le encontraron lesiones, golpes, heridas o cualquier otro tipo de violencia. Por tal motivo y mientras agentes ministeriales están reforzando la búsqueda de madre o bien otros familiares de la menor, los restos son sometidos a exámenes periciales de patología.